Buenas tardes de nuevo, nos encontramos con la segunda paciente de hoy aquí en la habitación esperando para bajar el quirófano. Estoy muy contenta. Pues es porque está tranquila, es porque está tranquila. Se llama Dolores, tiene 87 años y vive de Antequera. Sufre de una estenosis de Antequera, ¿sí? Sí, sobre este es más leo. Ahora mismo vivo aquí. Pues entonces es malagueña de Antequera, ¿no? Sí, es catalana. Catalana, eso no lo hemos hablado. Ahora me lo voy a apuntar después del vídeo. Sufre de una estenosis a nivel N4, N5, que le perjudica la pierna derecha. Tiene un dolor que es muy incapacitante, ¿verdad? Y esta me está dando la data. Ya está dando la prueba también. Pero esta hablamos que es algo de rodilla también, ¿verdad? Sí, de rodilla. Sí. Esta la tengo inmuna. La tiene muy inflamada, claro, porque al final todo carga en el peso que le falta, hasta que ella lo carga bonita. Entonces puede que eso sea ahí, que se ponga peor. Dolores, ¿qué es lo que le duele? Más o menos que pueda describir así sentadita. Hoy, ahora mismo, estoy tranquila, estoy bien. ¿A 60? ¿Estoy bien? Estoy bloqueando, ya estoy cogeando a ver el día. ¿Todo me va? ¿Un dolor para abajo que llega? Me coge hasta aquí. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. ¿Vale? ¿Así lleva mucho tiempo? Llevo tiempo, sí. Llevo tiempo, he estado sufriendo. Muchos médicos. Yo lo digo, pero ellos, ¿qué me van a hacer? Claro. Pastillas. Sí. Y ya está. Y hasta la olvida del dolor, el infiltrado o algo. El dolor no se quitaba, hasta que ya me han dicho de venir aquí. Ya. Hablaron muy bien del médico. Por pantalones, ¿no? Y ya fuimos aquí a la casa del doctor. Sí. Y muy aparente y muy apañado que es. Y él tenía ahí la posible solución. Estamos. Y aquí estoy. Esperando a ver qué hacemos con usted. Le daré un beso al médico también. Claro que sí. A ver, el objetivo que está aquí es que ese dolor ahí se vaya. Que pueda volver a su vida, mejorar su calidad de vida. Y es verdad que hay una fibra que llega aquí a la rodilla también y eso se da el dolor. Eso es. Y me coge la pierna también, ahí está. Sí. Yo qué sé. Ahí hay un nervio que está pillado. Un nervio. Y ese nervio hay que despillarlo. Hay que abrirle paso para que el dolor se vaya. Y que eso es muy dura, ¿o sé? Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo he trabajado mucho y ha sufriado mucho trabajando. Y claro, y las cosas pues no te hay que por qué hacer de eso. Ahí estamos. La realidad de 87 años yo pago ahora mismo con estar con usted, ¿eh? También lo digo. Con 87 años yo creo que lo debería. Yo he estado en la escuela de los hermanos de la doctrina cristiana. Mi padrino fue el padre de Dionisio. Y está muy bien. Claro. Dolores, muchísima suerte. Me va a dar un besillo. Muchas gracias. Un besillo. Y muy tranquilo que están los mejores manos. Vale. Ya lo sé. Y él lo dice igual. Y mi niña lo mismo. Y el otro igual. Confían, confían en el otro Mosqueira. Y ya está. Ya. Muchísimas gracias. Esto es un ratito que vamos a hacer, que esto no va a doler siquiera. Eso no es nada. Es que no se va a alterar. No vamos a dar cuenta siquiera. Rápido. Bueno, pues familia, muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Y vemos en el siguiente vídeo. ¿Ve qué tal? Que ahí habrá otro vídeo mañana con otro operado. Y a venir de Málaga, si pasa algún día y tardes descanso. Y de ahí nos vamos a poner un cafelito. Hasta luego.